Hola, buenas tardes. Voy a insistir fervientemente que se acerquen, no me obliguen a bajar a buscarlos, así que por favor, vengan. No saben lo feo que son todas estas sillas vacías acá adelante, es horrible. Así les puedo ver las caras y sé cuántos se aburren, por lo menos. Bueno, gracias, gracias por acercarse. Bien, muchísimas gracias a la organización, a estos amigos que organizan la JUCSA por invitarme, para mí es lindísimo, lindísimo estar acá. De alguna manera trabajo mucho con lo que es el nivel universitario, así que estar en este ámbito para mí también es muy representativo. Y quiero decirles solamente una cosa antes de arrancar, que si ustedes representaran, si todos los que estamos acá, que seremos unas 50 personas, si todos nosotros nos representáramos al 20% más pobre de Argentina, o sea, al 20% más excluido, más pobre, esos que se mueren por desnutrición, etcétera, etcétera, solamente la mitad de uno de nosotros llegaría a ser profesional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si fuéramos los que peor la pasamos en Argentina, solamente la mitad de uno de nosotros tiene un poquito de oportunidades de dejar de pasarla mal. Entonces, claramente todo este grupo que la pasa muy mal, tiene muy pocas posibilidades de dejar de pasarla mal. Integrar trabaja ahí, trabaja con este público, con esta gente, con los excluidos, con los villeros, para que tengan más oportunidades, para que en vez de ser medio, sean dos, tres, hasta que sean todos. A mí me encanta decir, no, quisiera que mi fundación desaparezca. No, eso ya lo escuchamos. En algún momento le quiero poner fecha de vencimiento a la fundación. O sea, mi objetivo tiene que ser desaparecer estratégicamente porque el problema está solucionado. Pero quería empezar con esto y empatizar un poco con un montón de gente que no tiene las oportunidades que hemos tenido todos nosotros para estar hoy acá. Bien, ¿cuál es el punto de partida? Y algunos datos que nos van a ayudar a entender de por qué existe Integrar. Y probablemente sean datos que no conozcan, pero que son de nuestro país y que a ustedes los hace estar muy por encima de la media. O sea, se van a sentir muy bien ustedes por dónde están frente a estos datos, pero al mismo tiempo nos vamos a sentir mal por todo lo que queda por debajo nuestro. De cada 100 personas que ingresan a la universidad, terminan 27. Ustedes saben que de cada 10 que empiezan primer grado, o capaz no lo saben, de cada 10 chicos en Argentina que empiezan primer grado, terminan 5 el secundario. De esos 5 no todos se empiezan a la universidad, pero de los que empiezan, 27 de cada 100 terminan. El primer año de cursada ya abandonó la mitad. Se aburrió, le fue mal, no era mi carrera, no es lo que me gusta, me quiero dedicar a jugar a Play, quiero laburar, lo que fuere, pero abandonó la mitad. Chao, me fui. Y no vuelve. El 25% de esa mitad que abandonó, no tuvo la... Voy a correrme así, ven los de aquel lado. El 25%, perdón al camarógrafo, lo voy a estar viendo loco. No tuvo la alegría de aprobar un parcial. Esa satisfacción de decir, me fue bien. Y estamos hablando de clase media, clase alta, de toda Argentina. El CBC lo abandona el 40% de los ingresantes al CBC. Es terrible. Ni siquiera el primer año, el CBC. De cada mil argentinos hay 2,5 profesionales. Hoy en Argentina, el título secundario no es garantía de nada. De nada, ya no es trabajo el título secundario. Y el universitario tampoco es garantía, pero sí te acerca más a la inclusión laboral. Eso lo tienen claro, ¿no? Menos mal, si no, cerramos todo y nos vamos. Y hoy hay un millón y medio de estudiantes dentro del sistema universitario de un potencial de 4 millones de jóvenes que tendrían que estar adentro de las universidades estudiando y transformándose en profesionales. Vayamos un poco a donde trabajo yo. El 9,5 de este millón y medio, el 10% viene de hogares bajo la línea de pobreza, de alumnos que están dentro del sistema. Menos del 10%. Y de los que peor están, bajo la línea de indigencia, los que peor están, solamente el 2,2% de ese millón y medio. Solamente hay 33.000 personas, 33.000 personas de los millones que la están pasando muy mal, que pueden llegar a cambiar su situación y la de su grupo familiar. Los deprimí, gracias por todo. Nos vemos otro día. Hay otra realidad. Hay otra realidad. Todo esto tiene que ver con la exclusión. Yo trabajo en el marco de exclusión, como les decía antes. Hace dos años me invitaron también a estar acá, trabajar en otro lugar, hablé de otra cosa. Pero les traí un ejemplo de un tipo de exclusión. Hay varios que tardaron bastante en sacar de lo que estaba hablando. A ver cuánto tardan ustedes. Hay una exclusión que tiene que ver con esto. Esto es una prueba que tomé yo. Hallar la X. Solamente dos personas se rieron por ahora. Hay varios que no lo sacan. El tipo me dice, ahí está la X, la encontré. Fue linealmente a responder lo que yo le pregunté. Hallar la X. Es como si le hubiese dicho, hallar, no sé, el 3. Ahí lo encontré. Este pibe es un genio. Este era alumno mío. Le tuve que poner que estaba mal porque estaba mal. Pero el tipo me estaba diciendo a gritos, me aburro. Me parece una estupidez lo que me estás diciendo. Me estás matando con esto. Es aburridísimo. Me acuerdo que el año siguiente le hice calcular en una rampa cuánto rebotaba un objeto que caía a determinado peso con un resorte. Y me dibujó un elefante en el medio y me dice, nunca llega el resorte de poner un elefante en el medio. O sea, otra vez me estaba gritando, me aburro, dame algo que me entretenga, que me motive. Y esto provoca una exclusión de cerca de un millón de jóvenes que se van del sistema educativo porque se aburren, porque no encuentran ningún tipo de motivación. Hay una exclusión que es esta. Pero hay otra exclusión que es esta. Esta es una foto que saqué, no, hace dos sábados en la Villa 31. Me pareció lindo el paisaje reflejado en el lago y todo. Pero estaba acá trabajando con alguno de los estudiantes que acompañamos. No vamos a decir el nombre, pongamos que se llamaba Luis. Luis, ¿sí? Yo soy Luis. Hablaba mucho con Luis. ¿Cómo andaba? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Luis estaba estudiando para contador. Un maestro, la verdad que la tenía re complicada. Empezaba 4-0 todos los días abajo de los partidos, las remontaba y los ganaba. Un maestro. Nos ponemos a hablar, le digo, bueno, Luis, contame en qué andás. Y me dice, yo no vivo acá. Hace poco armé el currículum. Y puse una dirección, le pagué a una señora 200 pesos, que vive en la calle Libertador, y puse, Libertador no sé cuánto, a ver si me llaman. No puedo poner pasillo 11, manzana 4, Villa 31. No me van a llamar. Pero Luis, vos vivís acá. ¿Cómo vas a mentir? No, pues si no, no te llaman. Y es verdad, no te llaman si pones Villa 31. Porque un empleador dice, uy, un villero. Inmediatamente pensás en vago, borracho, chorro. Es inevitable. Somos una sociedad muy prejuiciosa en esto. Yo sé que Luis, ¿no se llama Luis? No es todo eso. Es un campeón. Pero él tuvo que mentir en su currículum para que alguien lo llame. Y en la universidad tampoco dice que es de la Villa. Porque no quiere ser el villero en la universidad. Charlando un poco más, me dice, lo que siento en la universidad, lo que siento cuando salgo de la Villa y me muevo en otro ámbito, es que no hay lugar para mí. Después hablando con Toti Flores, que creo que ha pasado por aquí hace dos años también, Toti, que trabaja con los pobres, me dice, el pobre siente que no hay lugar para él en el mundo. Es algo inevitable. Es un excluido. Entonces, Luis ya no era Luis. No vive acá, no vive en la Villa. No hay lugar para mí. Y empezamos a hablar del Progresar, que es un plan que salió específicamente para que Luis termine sus estudios. Es dirigido a él por las características del plan. Le comenté, le digo, ¿escuchaste? Sí, escuché del Progresar. ¿Te anotaste? No, no es para mí. Vos me estás jodiendo, le digo. ¿Cómo que no es para vos? Fijate las características. Ah, tenés razón. Es para mí. Pero ni siquiera un plan que se saca al Estado comunica a quién va dirigido, ni siquiera el receptor siente que es para él. Ese es el marco de exclusión de miles y millones de jóvenes. Y por último, esto es fascinante, le digo, ¿qué haces en tu tiempo libre, Luis? No, miro canales de moda, hago ropa para mi familia, para mí, para mis amigos. Ah, y cuando vas caminando por la calle, ¿qué es lo que más mirás? Vidrieras, viste, todo lo que es moda me encanta. Digo, ¿por qué estudias contador? Y porque me dijeron que era una carrera y que la salida laboral. Y me dice, y dejame de joder. ¿Cómo un pibe en medio de la villa va a estudiar algo relacionado a la moda? Pero pará. Empezamos toda una discusión enorme y muy linda de varios días para llegar a la conclusión de que Luis había dejado de ser Luis. Ya no era él. No vivo en la villa, no estudio diseño indumentaria, el progresar no es para mí. Y charlando mucho, en un día me dice, hay que salir de acá. ¿De dónde? De acá. Y me muestra la villa. Digo, pero no entendiste nada. Estamos hablando de que vos sos de acá, acá toda tu historia, tu identidad la tenés que romper. No, no me entendés, me dice. Y ahí me partió la cabeza. Me cambió la vida esto que me dijo Luis. Hay que salir de acá. Hay que salir de la zona de confort. ¿Escucharon esta frase alguna vez? ¿Sí? Lo traje a Tomás Pando, a Pancho Murray de Paez y te hablan de la zona de confort. Yo la escuché 200.000 millones de veces de 200.000 millones de empresarios. Hay que salir de la zona de confort. Pero que un pibe de la villa te diga, la villa es para mí la zona de confort, no existe. ¿Sí? Y estos pibes son campeones, la rompen. Están para un montón de cosas, pero no tienen las oportunidades. Entonces, en Integrar creemos simplemente esto. Cuando un joven se cuestiona su futuro, quiere ser profesional y no tiene los medios para hacerlo, hay que apoyarlo en todo sentido. No hay otra. Y es más, cuando hablas con el mercado laboral y le decís, che, ¿qué te gustaría de un empleado? ¿Qué te gustaría que tenga? No, a ver, las habilidades, lo que tiene que hacerse lo puedo enseñar. Yo quiero que tenga actitud. Digo, mirá, este pibe nació en la villa, terminó el primario, terminó el secundario, mantiene a dos hijos, hizo una carrera, se recibió. ¿No te gusta esta actitud? ¿Qué? ¿De la villa? Se quedó en la villa, no entendió todo el resto después. ¿Sí? Entonces, como sociedad, tenemos que madurar mucho en este sentido. Hago un paréntesis en mi relato. ¿Se acuerdan del mundial de este año? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan de Alemania? Más o menos, ¿no? Alemanes, menos mal que le ganamos ayer. Viendo la final del mundial, con mi familia política, yo tengo dos cuñados y una cuñada. Mis cuñados tienen más o menos mi edad. Entonces, estaba viendo con ellos, clase media, media alta, bla, bla, bla. Y el partido seguía, eran 224 mil minutos, nadie ha sido un gol, todos desesperados, nerviosos. Y mi cuñado se levanta. ¿Puedo decir una mala palabra? ¿Dos? Se levanta mi cuñado y dice, agüero, la puta que te parió, negro de mierda. ¿Cómo vas a hacer un gol si sos un negro de mierda? Dije tres, perdón. Pero textual. Yo dije, guau. Además, sabe en lo que trabajo, sabe a qué me dedico. Yo no me peleo más con la gente. Pero no puedo dejar de decir, como sociedad, estamos en el horno. Porque si vos vas por la calle y ves venir un villero, te banco que te cruza de vereda porque pensás que te va a afanar. Es nuestra sociedad y somos así. Hay que madurar y crecer mucho para entender que en la villa solamente el 3% son chorros. Solamente el 3%. Pero que no haga goles agüero porque es un negro de mierda, fue mucho para mí. Y ese es el nivel de prejuicio que tenemos como sociedad. Y ese es el nivel de prejuicio que queremos romper. Entonces queremos promover el desarrollo de estos jóvenes que tengan la oportunidad de poder estudiar, que no tienen solamente porque nacieron en una villa y tienen todo en contra y les cuesta. Y hay que apoyarlos en todo sentido. Y por eso todo lo que hacemos es para que los jóvenes puedan iniciar, sostener y terminar la carrera. Que son las tres partes difíciles. Bancarse el cambio, bancarse los bochazos, bancarse, no entender nada. Bancarse, acumular 10 finales y rendirlos en algún momento para no colgarse. Y terminar la carrera y entrar a laburar. Es el recorrido de todos. Pero ellos empiezan 4-0 abajo todos los días. Es la única diferencia. Y nosotros como organización sí les damos una beca económica. Hay un aporte económico que es lo que el joven necesita, pero es lo que menos nos importa. Y lo que por suerte hasta ahora no hemos tenido problema para conseguir. Lo que sí es importante es el tutor. Y a ella le hablo a ustedes y a todos. Estos jóvenes necesitan romper el orden social. Que este pibe de la villa, que está en la villa, y este otro vago de clase media, que está terminando la carrera, que terminó, que está trabajando, y que no se iban a juntar ni de casualidad, es más, que se iban a cruzar de vereda, hay que juntarlos. Tienen que empezar a trabajar juntos para que estos jóvenes puedan hacer una carrera y ser profesionales y para que este profesional sea un profesional de en serio. Porque profesional es lo cognitivo y lo técnico. Pero también es ser un muy buen ciudadano. Es ser alguien que se calienta porque hay miles de profesionales que no pueden serlo. Es trabajar con otro que es totalmente distinto a mí, que le tenga un prejuicio y que él me tiene un prejuicio y vencer todo eso. Eso es ser un profesional. Y además hacemos una agenda de actividades en cada barrio. Que ahora les voy a contar un poco. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me quedan o voy? Me quedan. Qué lástima. Estos son los seis lugares donde estamos trabajando. La Villa 31, 21, Ciudad Oculta, La Cava. Digo Ciudad Oculta y me acuerdo de Mailén. Hace dos sábados estaba con Mailén o tres. Hablando y ella es un estudiante. No saben lo que es Mailén. Cuatro hermanos menores, todos de padres distintos. No tiene madre. Mantiene la casa, estudia, hace todo. Digo, Mailén, ¿cómo te sentís? Me dice, yo me siento con un machete en la mano abriendo camino para mis hermanos que vienen atrás mío. ¡Wow! Ya está. Ya sos profesional antes de serlo. Tenés una cabeza increíble. Estos son los lugares donde estamos. Y en cada uno de estos lugares, a principio de año, fuimos con una hoja en blanco. Le dijimos, ¿qué les aprieta el zapato? ¿Qué les complica cumplir sus objetivos? ¿Dónde están complicados? Y nosotros dijimos, bueno, esta hoja en blanco se va a llenar de más plata, lugar para estudiar, vivirme afuera de la villa. Fíjense las cosas que nos dijeron los chicos. Prejuicios. Lo que más les molesta, perdón, lo que más les jode es los prejuicios. Que sean el villero. Tener que mentir de dónde viven. Tener que decir que no son quienes son. Que los discrimines. Eso molesta y rompe un proyecto de profesional. El autoestima por el piso. Te bochan en un parcial. Y todos nosotros volvemos a casa y tenemos a papá, a mamá, un hermano mayor, un primo, un amigo, que sabe lo que es bochar en un parcial. No pasa nada, vamos a tomar algo. Estos son hijos de padres que muchas veces no han terminado el secundario. Vuelven a casa y están en la emergencia de la comida y del dinero para hoy. Y no te bancan un fin de semana que tenés que estudiar. O no pasa nada con el parcial, fíjate cómo lo recuperás. Por eso el tutor es tan importante. Pero tienen autoestima por el piso. El manejo de la frustración. Estos son los parciales. Me bocharon y largo. No, pará, no pasa nada. Y sí, después un lugar para estudiar. Donde no haya cumbia, venta de drogas y quilombo en la esquina. Y esto es lo que los chicos están manifestando. Y me gustaría decírselos a ustedes. Si les toca trabajar, si les toca compartir, que abran y esto y dimensionen todo esto que está bueno. Para terminar, esta frase a mí me molesta, pero sé que existe. En nuestro logo dice, futuros profesionales integrar, cambiar la historia. Porque estamos convencidos que se puede cambiar la historia, pero todos los días escucho esto. No se puede cambiar la historia. No se puede cambiar la historia. Es más, el DT alemán, este morocho, ¿cómo se llama? Go, go, so, go. No importa. Dice, nos pueden ganar 10-0, pero la copa es nuestra. O sea, no hubiesen ganado, aunque hubiesen jugado Di María, no hubiesen ganado la final. Onda, no se puede cambiar la historia. Hasta ahí lo ves, no se puede cambiar la historia. Hace un mes se recibieron Julieta López, Damián Vázquez y Raúl Centurión, dos de la Villa 31 y uno de Ciudad Oculta, técnico contable, analista en sistemas y profesor de educación física. Ellos otra vez me cambiaron la cabeza y me enseñaron que se puede cambiar la historia. Y es tarea de todos. El problema de los chicos es también un problema nuestro. Así que los invito a cambiar la historia. Muchas gracias.